Se les alquiente con todos los demás Pueden hacerlo, ahora caben Ay, ay callo ahí, porque no se caigan nada, aca Acá, acá, acá Aca, acá, acá Ah, le dicen Le dicen el Le dicen el toque, weón Ya, ahora sí, le toca la Ay, me está doliendo el callo ¿Qué? ¿A quién afirmo yo? Ya, pero no quiero que se me vea mi casón Se me cuesta girar un gas de los goles. Estas me rataron por Twitter y dije, ¿cómo te han quedado? Y ahora hay que subirlo. Tú sube por allá, yo sube por acá. Ah, no, no, no. ¿Y esto era? ¿Viste? Se han tenido moritos. ¡Ahora va a bailarse de hecho! ¡La botella! ¡Ya, la botella! Acá está, ¿podemos? ¿Podemos? La canción, la canción, el hit. El hit. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es un juego más antiguo que... ¡Ahí está! La introducción es larga. Y dice... Es un juego más antiguo que la de mi papá Que nos pasará de moda porque es para gozar Cualquier cosa puede pasar. Que soltar esta en un círculo a esperar Que quiere la botella Vamos a portarnos mal Si aún no lo conoces bien, escúchame y verás Que con nuestra ternura te os la das mal ¡Eso es extraordinario! ¡Súper bueno! Y cayó justo donde viene... ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia!